Hola, soy Merisantos Gómez, escritora venezolana. Mi saludo y agradecimiento a la Alianza Francesa de Santa Marta por esta invitación. Quería también hoy reconocer la labor de las poetas y promotoras culturales Ángela Penagos y Débora Dante. En el 2019 recibí el premio de literatura erótica Anaïs Nin. Anaïs Nin tenía varias frases muy interesantes. Voy a compartir con ustedes una de ellas, muy a propósito del tiempo que estamos viviendo. Ella decía, cuando quedas atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Es una invitación para nosotros crear. Otra, muy a raíz del... o sea, que es que tiene que ver mucho con la cuarentena que estamos pasando. Ella decía, hay muchas formas de ser libre. Una es trascender la realidad por la imaginación. Y bueno, ahora les voy a leer unos pequeños poemas de mi autoría. El primero se llama Silencio. Un dedo en vertical cubre mis labios, como si fuera una ranura que resiste en un dique, mientras la fuerza del agua empuja. Mis palabras también se concentran en mi boca y amenazan con salir. Están todas sublevadas alrededor de mis cuerdas vocales. Otras ya se asoman a los labios. Cosquillean la lengua para que se mueva. La saliva trata de empujarlas, de llevárselas camino abajo, de molerlas en el estómago, convertirlas en úlceras sangrantes. El dedo firme, como un militar, les ordena, las calla, las silencia, y ellas respetan, solo por un breve momento, hasta que se subleva una pequeña y monosílaba, la más negativa de las palabras, y grita, ¡no! Un rumor se va extendiendo, despertando la rebeldía. Murmuran, tensan las cuerdas, suben las voces, se acumulan los ecos dormidos en el fondo del paladar. La lengua saborea las palabras gustosas, picantes, condimentadas, deseosas. Estas se crecen, se duplican y estallan. Salen entonces como lava volcánica, purulentas, calientes, estridentes. Ya el secreto ha muerto. Y ahora les voy a, como estamos celebrando el Día de la Mujer, el papel de las madres, el papel de la mujer, voy a leerles primeras palabras. En las noches más oscuras, cuando temblaba de miedo, mi madre me mostró el brillo en el cielo y me enseñó la palabra estrella. Me llevó a pasear al campo y me refrescó en las aguas y me ayudó a pronunciar río. Juntos vimos, juntas vimos unos insectos alados, surcados de rayas negras y amarillas que iban de flor en flor y me ofreció del néctar del trabajo de ellos, introduciéndome a la palabra miel. Cuando raspé mis rodillas, secó mis lágrimas y me acurrucó en su regazo y supe lo que significaba la palabra amor. Hoy he aprendido muchas lenguas y atravesado muchas fronteras, pero no hay oscuridad que no venza en las estrellas de mi madre, ni el río que no pueda navegar en la corriente de su dulce voz. Su entonación me resuena en mis oídos como la miel, esa que quita la amargura de todo ese encuentro. Y aunque caiga mil veces, siempre puedo asirme al amor con el que ella pronunció mis primeras palabras. Me despido con una invitación a la lectura y a la escritura y a cualquier forma de arte como forma de resiliencia. La resiliencia es permitir desarrollar conductas positivas ante el estrés, amenazas o conflictos. Así que desarrollemos la resiliencia. Gracias. 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 Gracias.